Y hola 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 mi nombre es Spoken y estamos de nuevo en este que es su canal Hoy les traigo esto que es Halo 5 Guardians y yo me imagino que este podría ser el último pack opening del canal Ya que tenemos casi todo lo desbloqueable en el Halo Vamos a ver que tenemos en colección Las cosas importantes que nos faltan Armas poderosas nos faltan 3 La verdad susurrada, perdición del profeta y colmillo del destino Son las 3 cosas que vamos a buscar en este pequeño videito De vehículos nos falta uno, el Mantis Hannibal y yo creo que en este video si lo desbloqueamos por fin Y eso sería lo importante y relevante que tenemos que desbloquear Y me faltan 2 visores así que ya por visores solo serían 2 Y me imagino que en este videito sería el último Así que vamos a empezar con este pack opening Al final del video como siempre lo hacemos Abrimos estos sobrecitos de victorias diarias Y de subir de nivel Y tenemos una sorpresita para el final del video Así que no se vayan Vamos con este pack opening Empezamos con uno de oro Tenemos para abrir 11 de oro Vamos a abrir 11 de oro Así que bien Bien Vamos a ver que nos podría dar Un visor Dos visores Ya no tenemos visores Para desbloquear esto me gusta mucho Porque ya lo siguiente podría ser cosas más legendarias Así que bien Un wasp Perfecto Vamos por otro Nos faltarían 9 después de este Así que recuerden dejar su like Comentar Y decir que tal Que les parece este pack opening El armadura vigilant Que es ultra rara mítica Y reaper Muy bien Dos cositas Que no me interesan Ya sabemos lo que estamos buscando Y vamos por eso Recuerden comentar Suscribirse Y compartir el videito Para Para más videitos DMR sentinela El último DMR que nos faltaba Olvidé decirles que nos faltaba este Es el último DMR Y esta armadura de técnico Muy bien Poquita cosa más Otro wasp Muy bien Vamos Vamos Esas armas míticas Legendarias Vamos por eso Reaper Y un Yo pensé que no me iban a dar De estos De armas Pero bueno Vamos por otro Ya ni vi Ya ni vi que me Que me había dado De suministros Pero bueno Vamos con el siguiente Después de esto nos faltarían 6 Comando Matrix Y otro Armadura Bien Un poquito Un Featon Helios Muy bien Ya lo probé Y les voy a traer un videito De recopilación De Featon Helios Suscríbanse Para que vean Que tan poderoso Oh por fin Colmillo del destino Certificación Por fin Por fin vamos a poder usar esta armita En Warzone Y poquita cosa más Esta también es buena estrella Moribunda Ok nos faltan 5 Vamos por el siguiente Chicos Vamos por el siguiente Vamos a tratar de que el video Sea lo más rápido posible Buscando las cosas Ultra Legendarias Y una armadura Muy chipocluda Hell Jumper Me la voy a poner Nada más para ver Ahorita como se ve Poquita cosa más Nos faltan más lanzas De Selene Revisé Y tengo muy 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 Pocas lanzas de Selene Así que También podríamos estar buscando eso Hello Skrill Y Shinobi Esa armadura también está chida Ahorita la probamos Ya la probamos A ver Vamos a ver La que nos dieron Me gusta Me gustó Me gustó Me gustó Pero vamos a seguir abriendo Porque si no Se nos hace más Largo el videito Hay que probar Esa armadura De Shinobi Tres Este sería Uno de los últimos Tres packs Y Copperhead Muchos traen este casco Les gusta Es muy bueno El casco Me gusta también mucho Pero el mío Es lo más Que podríamos pedir Y la armadura Hellu Skrill Otra Creo ya nos habían dado Una en el videito pasado Así que vamos Con el siguiente Chicos Vamos por el siguiente Vamos a ver Que tanto nos puede ir Otro Hellu Skrill Pero este mítico Legendario Y la de Hermes Vamos a ponernosla Para verla Rapidín Estos rifles de Ad No los he probado Pero probé Uno que me robé Si vieron la recopilación Se los dejo aquí Arribita Chequen el videito Donde pruebo Esa pequeñita arma Con un pequeño montaje Que hice Buah Está muy chetada Y sería el último Chicos Vamos a ver Que nos puede dar Vamos 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 Ábrete Sobreábrete Y Comando Matrix Y Helljumper Fet First Bueno es la de Los ODST Poquita cosa más Nos dio Poquita cosa Más Nos dio Este último Pago una Bueno Ese sobre último Como que no nos dio Muchas cosas Y nos quedamos Exactamente Parecidamente Igual A como estábamos Armas poderosas Solo nos dieron El colmillo del destino Nos falta verdad Susurrada Y la perdición Del profeta Pensé que nos iban A dar más cosas Nos faltó El mantis Hannibal Que también Nos lo pudieron Haber dado Y que otra cosita Nos dieron Cascos Y armaduras Ya vean 91% Y 92% Ya estamos ahí Visores Ya por fin Solo nos faltaban dos Y nos salieron En el primer Sobrecito Muy bien Emblemas Emblemas No nos interesan Posturas Ya las tenemos Todas Hice un pequeño Paco Penin Yo sin grabar Y este Como se llama Y me salió La postura que nos faltaba Que era esta Nada más para que no se la pierdan Era esta La del cuchillo Asesinatos Todos Aspectos de arma Nos salió uno Que pensé que ya no Nos iban a salir más Entonces todavía Nos pueden salir Todos estos tipos Todos estos aspectos De arma de acá Este me gusta mucho El color Me lo voy a poner Ah es que tenía el otro También me lo voy a poner También El DMR Nos faltaba uno Nos faltaba Este de aquí DMR Sentinela Legendario Y Magnum Todas Rifle Todo Batalla Todo De Halo 2 Todo Su fusil Todo Y modificaciones De armadura Todo Y bueno chicos Solo nos faltarían Estas tres cositas Importantes Por desbloquear Espero les haya gustado Vamos a abrir Los sobrecitos De victorias diarias Si quieren verlo Quédense en el video Los voy a abrir rápido Y les voy a ir contando Que planes tengo a futuro El canal Ha ido subiendo Poco a poco Ya tenemos Más de Suscriptores Que nunca O sea Eso me anima mucho A seguir subiendo Videitos Y este Y la verdad Es que Pues por mi Encantado Tengo planeado Ahorita subir Más 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 de lo que Me pidan ustedes Por ejemplo Tenía preparado Subir Dragon Ball Tengo Un Dragon Ball No sé si lo voy a subir Antes o después De este video Donde voy a enseñar La mejor almaceta Que también Dragon Ball Tuvo Un recibimiento Muy 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 bueno También quiero subir Plantas contra zombies Aunque me cuesta Un poco más grabarlo Por Por cuestiones de tiempo Ya saben Y luego ahorita Tiene una nueva actualización Y me está dando Flojera Actualizarlo Y bueno Otra emblemita Muy bien Eso creo fue por una Por Por Una condecoración Que hice Ya también condecoraciones Vamos 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 por ahí Por ahí vamos con las Condecoraciones Alguien me ha invitado También Tengo planes De Hacer Este Streamings Pero Después Eso sería después Un Scorpion Hannibal Muy bien Ah Ya recordé Que les iba a enseñar Al final del video Bueno 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 Esto lo vamos a enseñar Al final del video Vamos a seguir abriendo Suministros A ver si nos alcanza Para uno de plata Vamos a vender Estas Porquerías A ver si nos alcanza Para uno de plata De hecho Tengo muchísimas De esta Tengo más de 50 de estas cosas Porque no las uso Se me olvida Ponérmelas antes de jugar Estas son cosas buenas Como verán Subí dos Dos niveles Estoy a punto de subir El tercer nivel Ya casi alcanzamos A Morronator Y al Masta De que ellos Todavía no me conocen Pero pues yo los conozco Espero algún día Poder jugar con ellos Espero Espero Con Con lo más sagrado De mi corazón Algún día Poder jugar con ellos Es que nada Para conocer gente Y Ya que veo que Su compañía es buena Y mi compañía También es buena Podríamos hacer Unas 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 Regamiento Eso Está Bueno No Si nos Alcanza Para uno De Plata Así que Vamos a seguir Abriendo Ahora A ver Si nos Alcanza Magnético Todavía me faltan Bastantes Vamos a seguir abriendo Antes de que el video se alargue Lo que no este escrito Que de por si ya se alargó bastante Ya nos alcanza el grano de plata chicos Así que perfecto Vamos a vender este poquito Vamos a vender este poquito de cosas Que no nos sirven en mucho Vamos a abrir este El de la compañía te da pura basura Los packs de la compañía Pura basura Bueno, excepto a veces A veces se salva A veces se salva Y bueno chicos Ya estamos en la parte final de esto Que es el pack opening Así que vamos a abrir estos suministros Que nos faltan No se porque me aparece ahí arriba cargando Aunque no carga los suministros cuando terminas una partida Y se queda cargando y cargando Banshee espada muy bien Otro wasp Y respuestas Ahorita les voy a enseñar cuántas respuestas tengo Para que sepan Cómo las uso Cómo las uso Ustedes dirían Banshee usa las más Puedes ganar Que no sé qué Sí, pero como que No se me da eso de sacar respuestas En las partidas Las veo y así A veces los mato Y me las robo Y la uso Y me las gasto Pero así como de que yo Por mi cuenta Saque una respuesta Con mis puntos No, prefiero sacar Hasta un aguijoneador Prefiero sacar Que una respuesta Porque Quién sabe O ponerme un sobreescudo No sé Mi forma de jugar es diferente Y bueno chicos Este es el videíto Que les quería mostrar El final Espero les haya gustado Dejar su like Vamos a poner una música Muy épica La voy a poner Ahora La voy a poner 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 La voy a poner